Lo que me inspiré fue en algo muy personal, que fue mi salida del armario. Lo hice con todos los colores que teníamos allí, que eran líquidos. Le pinté a Vivi la bandera LGTBI en la cara y luego probamos lanzando líquido. Y la verdad es que quedó una cosa que yo pensaba en mi cabeza que iba a quedar bien, pero allí cuando la hice quedó aún mejor de lo que esperaba. Como era una foto que tenía que salir el líquido en el aire, solamente íbamos a tener pocas oportunidades. Lo hice en modo ráfaga para asegurarme y la verdad es que conseguí hacer unas fotos que me parecían brutales en cuanto a velocidad. Aprovechando que el móvil, el Huawei P30 Pro, era muy potente, lo que hice fue saturar un poco más la foto, pero ya de por sí los colores que me sacó fueron increíbles. Lo único que hice fue remarcarlos un poquito, pero ya lo que sacó la propia cámara, fue bestial. Huawei P30 Pro, smartphone oficial de Top Photo.